Vivimos al margen. Estamos fuera. Por eso tenemos que cuidarlos unos de los otros. Para sobrevivir. Para que todo esto que tenemos desaparezca en un momento. ¿Y sabes por qué? Porque no somos como ellos. Necesito hablar con tu padre. Tengo algo muy gordo. ¿Por qué no me lo dices a mí? Vaya, 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 vaya. Esos jamones son pata negra. Valen una millonada. Ahora mismo Rogelio es la persona que mueve más objetos robados en Madrid. La hija también está metida. Organiza cosas. Hace falta mucha pasta para enfrentarse a cierta gente. No, no, no. Dale la gracia a tu padre de mi parte. No te equivoques, que soy yo la que os voy a sacar de aquí. ¿Y ves ese jarrón de ahí? Eso es lo que quieren los chinos para dejarme un par. ¿Qué te pasa? Esto es una puta locura. Tienes un poli infiltrado entre la gente con la que trabajas. Hay que ir con pies de plomo. Que oficialmente tú no existes. Quiero que no le quites la vista del cine. A ver, gente que está apurado. Pero se puede hacer. A ver, Sole. No sé cómo decírtelo yo, ¿eh? Pues díselo claro. No se puede, Sole. Esto está peor para salir que es tremera, te lo digo yo. Que me tienen que ayudar, por favor. Que estos cabrones me quieren matar. ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás siguiendo? Rogelio no sabe nada. Esto ha sido cosa de Sole. Tengo que alejarme de mi padre. Es demasiado peligroso. Lo mejor es el momento de salirse. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. A ti te gustan los castigos. No te se necesitan. Yo. Medo.